... Luis Alén, buen día. A este lo conozco. Buen día, compañeros. Feliz Juan Domingo. En estos días en que ha ocurrido algo que supongo que no estaba en los cálculos del gorilaje que siempre ha recurrido a este tipo de maniobras a lo largo de la historia para perseguir líderes populares, ¿no? Desde 1810 en adelante, lamentablemente, ¿no? Porque si uno recuerda, Belgrano y Castelli fueron sometidos a juicio. Castelli murió con un cáncer de lengua mientras estaba en esos momentos siendo sometido a juicio. El propio San Martín, cuando decidió volver después de la reunión de Guayaquil con Bolívar, no llegó a Buenos Aires a ver a su esposa que estaba enferma y agonizante porque Stanislav López le advirtió que si llegaba lo iban a detener y lo iban a enjuiciar, ¿no? Peor le fue a Dorrego que ni siquiera lo juzgaron y lo asesinaron, ¿no? Después, después de derrocado Rosas tras la derrota de la Confederación Argentina en Caseros, también se lo sometió a un juicio y se le expropiaron los bienes, ¿no? Ni qué decir a Yrigoyen. El juicio contra Yrigoyen cuando estuvo detenido es un caso emblemático, ¿no? El defensor fue Armando Antile que después fue diputado nacional del peronismo, ¿no? En ese proceso y todavía lo volvieron a detener en 1933, poco tiempo antes de su muerte cuando hubo un intento de rebelión del radicalismo yrigoyenista, ¿no? A Perón le iniciaron no sé cuántos juicios, ¿no? Desde el juicio militar que lo degradó hasta los otros que lo mantuvieron prófugos o incluso con el mecanismo de renovar cada tanto la citación a indagatoria, los pedidos de orden de captura para que las causas no proscribieran, ¿no? Durante 18 años estuvo en ese carácter. Así que no es nuevo que la derecha recurra al partido judicial. Pero tampoco es nueva la respuesta del pueblo, ¿no? Es decir, yo creo que esta gente no midió lo que iba a pasar. Estaban tan ensobervecidos, tan felices con esta arremetida, con esta sarta de disparates que anunció el fiscal Luciani y el fiscal Mola como si fueran una acusación, ¿no? Y que realmente no tiene ningún sustento jurídico porque uno lo puede analizar incluso desde el punto de vista más estricto del derecho y tampoco va a encontrar nada que decir, ¿no? Pero lo que no contaron es la reacción popular, ¿no? Yo creo que la gente estaba esperando algo que lo motivara. Necesitaba algo que lo hiciera salir a las calles. El movimiento nacional, las causas populares siempre han conquistado las calles en defensa de sus derechos. Y estaba faltando algo que ahora les diera esa razón, ¿no? Y bueno, se la acaban de brindar casi en bandeja, diríamos, con esta arremetida judicial disparatada, ¿no? Contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahí también desnudaron su verdadero rostro, ¿no? El rostro de la violencia a la que siempre recurren. Es decir, no tienen otra respuesta. Cuando se ven sobrepasados, cuando ven a la gente en la calle, a lo único que saben recurrir es a la violencia. La violencia que se vio, cómo golpearon, bueno, recién Nora contaba el caso de Máximo. Ayer vimos hasta las lesiones que sufrió un periodista, Ezequiel Guasora, ¿no? Y otra gente. Y después, ¿qué salen? Después escuchamos al jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, primero, y al propio Rodríguez Larreta invirtiendo las cosas, diciendo que los violentos son los demás. Incluso con argumentos que, si uno los escucha, son contradictorios en sí mismos, porque hablan de la defensa del espacio público. ¿Y cómo defienden el espacio público? Privatizándolo, impidiendo que la gente pueda pasar. Hacen un disparate tras otro, ¿no? Claro, es decir, si lo analizás, si es público, ¿por qué lo vayás si no dejas que nadie lo use? Porque si es público, se entiende que es para todos, no para un sector, ¿no? Y ellos, ¿qué hacen? Lo vayan y recurren a la violencia. Después escuchás las justificaciones que salen casi en cadena de tweets y cosas por el estilo de todo el sector de la derecha, Macri, Vidal, todo diciendo lo mismo, ¿no? Acusando de los actos de violencia que ellos propician al pueblo, a la gente que sólo sale a defender sus derechos. Porque se ha entendido que no es solamente la causa contra Cristina Fernández de Kirchner lo que está en juego. No es acá la situación de ella en particular. Es todo lo que significaron las conquistas logradas por el peronismo a lo largo de la historia. Es lo que significa el empoderamiento de los sectores más marginados de nuestra sociedad, la conquista de derechos, todo eso es lo que está en juego en esta causa, no la situación procesal de Cristina solamente. Luis, respecto a las contradicciones, me tomé el trabajo de escuchar atentamente el discurso de la red. Está muy breve, brevísimo, habrán sido cien palabras. Bueno, no menos de tres párrafos utilizó, no menos de tres párrafos utilizó la palabra paz. Paz social, paz del espacio público, paz general, paz de los argentinos. ¿Eh? La paz. Sí, bueno, lo que pasa es que eso es muy, está en la práctica de la derecha. La figura propia de la asociación ilícita y de todo ese tipo de delitos que se usan en general para perseguir la disidencia política, se incorpora en 1910 en una ley que se llamó la ley de defensa social, es decir, paz social, defensa social, siempre, que se usó para perseguir entonces a anarquistas y socialistas, porque, ¿qué había ocurrido? Durante una celebración que se iba a hacer en el teatro por el centenario, los anarquistas habían intentado poner una bomba y mandar a Figueroa al corte a reunirse con sus ancestros, la cosa fracasó y en un solo día, ¿no? Reunieron al Congreso, imaginate, en 1900, si ahora es difícil reunir diputados y senadores con todas las... En 1910 lo lograron y sacaron un ratito la ley para perseguir gente, desde entonces es usado para eso, ¿no? Ellos siempre hablan de la paz social, la paz que ellos tienen en la paz de los cementerios, eso lo sabemos muy bien, el peronismo ha sufrido persecuciones a lo largo de su historia, ha puesto a los muertos, ha puesto a los mártires, desde antes incluso del golpe, porque acuérdense las bombas de 1953 en los subtes, por ejemplo, ¿no? El bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, después sale un tipo que, un charlatán de feria como Fernando Iglesias a decir que siempre la violencia la puso el peronismo, la violencia la puso el peronismo, el bombardeo de la Plaza de Mayo, lo que puso el peronismo fueron los mártires, los muertos, las víctimas, y este tipo se tiene el atrevimiento de tergiversar las cosas de ese modo. Bueno, lo bueno es que está la gente en la calle, yo creo que lo que tenemos que estimular es que no pierda el control de la calle, porque esto es lo que más asusta a todos estos tipos, ¿no? La gente en la calle, lo que llamaba Escalabrín-Hertiz, el subsuelo de la patria sublevada, ¿no? Esto es lo que está en juego y esto es lo que no tenemos que perder. Se había abandonado eso y bueno, ahora apareció el motivo convocante es un motivo en el cual no hay divergencias ni hay nada contradictorio, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, ¿eh? Muy buen aporte. Cada vez que vos hablás y empezás a mover la información, nos quedamos todos con la boca abierta. Bueno, no es para tanto, compañero. Acá todos los... Este detalle de la ley de represión al tipo que piensa distinto no la teníamos. Sí, bueno, esto es una constante histórica, así que bueno, feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Igualmente, fuerte abrazo. Gracias. Luis Soto, querido Luis Soto. Hola Martín, aprovechando el pie que nos da acá el amigo, yo digo que La Paz es un negocio para la resta, evidentemente. Pero está cerrada la confitería, La Paz. Ese era un reducto de intelectuales, ahí iba Rodolfo Walsh. Ayer me tocó de casualidad observar algo dos horas después de los palos y lo que cuenta Nora de lo de Máximo Kirchner. Los palos, las vallas, Anoche, yo paso, voy por la calle Muñecas y veo que hay seis cuadras de cola de pibes que están por ir a un festival, a un recital en el estadio Arena que era de Atlanta y que lo explota la nación. En la calle Humboldt. En la calle Humboldt y Muñecas. Había seis cuadras de pibes entrando a la cana, la misma cana que hasta dos horas antes pegaba, obligaba a desviarse a los autos custodiando que nadie molestara el negocio, el negocio impresionante, oye menor a seis cuadras había de gente, para eso están, para cuidar los negocios. Era la misma cana con los mismos uniformes y con el mismo tipo. Entonces, lo de la que la pase es un negocio, mirá que casualidad que se cumplieron hace pocos días 22 años del suicidio de Favaloro. Sí, que propició el señor Larreta y la vice y la gobernadora. Una de las cartas decía que no podía seguir adelante porque le debía mucha plata, entre otra guita un millón 900 mil de entonces, del año 2000, el PAMI. El PAMI lo estaba manejando Larreta con esta mujer. Con la Vidal. Con la Vidal. Bueno, murió Larreta, esa es otra ejecución, estamos hablando de ejecuciones. Ahora con Cristina es la ejecución y esta es una ejecución de otro tono. A este hombre lo fusilaron de alguna manera. Y Larreta, la única vez que le hicieron una pregunta, porque él va a los reportajes donde hay gente adicta, y le dijeron qué pasó con Favaloro, se encrespó y dijo yo no vine a hablar de eso. ¿Te das cuenta? Así que eso, lo de anoche es impresionante, seis cuadras de la cana para que nada molestara el acceso de la gente al curso. Perdón, te agrego algo Luis, de mi coleto, una vecina de Cristina no pudo volver a su casa, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? ¿Van a proteger a los vecinos de Cristina o no lo van a proteger? No pudo volver a su casa. Pero vos sabés que los vecinos de Humboldt... Porque estaba vallado, no por la gente, porque estaba vallado, no le dejaron entrar. Oye, los vecinos de Humboldt protestaron, juntaron firmas, hicieron actos y todo, y no les dio bola. ¿Y por qué? Y bueno, porque es un barrio de clase media. Y además, ahí está el gueto. Yo creo que tiene que ver un poco con la xenofobia de estos tipos. O no, ahí hay un pequeño gueto en el mejor sentido, lo digo, ¿no? Atlanta es un club siempre con fuerte preponderancia. Colboski. Claro que es verdad. Movilevki, grandes tipos, ¿eh? Sí, claro. Grandes tipos. Yo quiero hacer una breve mención al tema del partido judicial, que es lo que está llevando a Cristina contra las cuerdas. El partido judicial no podía haber existido sin el periodismo de guerra de Clarín, porque fue la fuente del partido judicial y porque lo sigue blindando y protegiendo. En lo del, ¿viste que Cristina dijo no va contra nosotros? Quieren borrar al peronismo. El ministro Soria el otro día dijo con una claridad asombrosa, desde el 17 de octubre del 45 que quieren borrar al peronismo. Y se cantó victoria en el 55, en el 66, en el 76, y a esto voy yo, y en el 2016. Para mí, mirá por qué hubo que darle manija al partido judicial. El famoso Julio Blanc, te acordás que fue el que confesó, hicimos periodismo de guerra. Y el tipo dice esta frase, esto hay que desmenuzarlo, lo importante es haber llegado vivos al final, al último día, decía en tono triunfal, si había un vencedor no podía faltar el vencido. ¿Quién no había llegado vivo al supuesto último día? Néstor Kirchner. Era el único que faltaba la cita, digámoslo de alguna manera, y a él le consagraba Blanc el carácter de vencido. Nada de grandeza espiritual como la que merecía la vida de Néstor, y penoso error de la visión política de este Blanc. Vos fijate que dos años después, el azar de la muerte, la bolilla de la ruleta, caía en el cuadrito de Blanc, ¿no? Que muere. Y un año más tarde regresaba el peronismo. ¿Qué dijo Blanc en ese día del canto al periodismo de guerra? Si Cristina vuelve al centro de la escena, Macri se quedará hasta que tenga ganas. Vos mirá la previsión de Blanc. Y había, oíme, de inglés, oí esto, a partir del escándalo de José López, el peronismo está redescubriendo la república. No, es increíble. Y después decía, hoy el peronismo es picheto. ¿Qué pasa que él era, él fue uno de los grandes compañeros de, digo, Armando Maradona y no aprendió nada en la de Maradona? Bueno, evidentemente el peronismo de guerra no, a pesar de que cantaron victoria, vos fijate que todo se dio vuelta, además la previsión era desastrosa. Y ahí para mí hubo, y ahí apareció Boradillo y no, y con el sello de Clarín Macri lleva a Rosencrantz y a Rosati y ahí se la voy a ir con esa cosa suprema. Una vergüenza. Pero con 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 Bonadillo como figura fundamental. Sí, pero puestos a dedo totalmente. Pero es imposible que hayan podido, que se le haya ocurrido a un presidente de la nación que estaba jurando nombrar a dos miembros de, miembros de la Suprema Corte de Justicia por decreto. Es imposible. Dicen que fue idea del prófugo Pepín en esta historia. Yo no sé si es cierto o no. Pero puede ser. Claro. Son las decisiones del poder, digamos, por Pepito, la ley. Por eso, yo voy a esto. Lo que importa es el poder. Oye, acá. Se manejan del poder. Eso es inteligente de su parte. Son unos hijos de puta inteligentes que saben que si controlan la Corte Suprema todo lo que está abajo y que pueden caer ante una acusación, ante un análisis y una sentencia, tienen que temblar porque él puede controlar, por ejemplo, que la Corte Suprema lo excuse de todos los juicios que le han hecho. Claro, lo maneja todo. del correo, del espionaje a los familias de la San Juan, de todos los demás espionajes, porque en total él controla a la parte de arriba. Pero y esto confirma Martín la famosa frase que le dijo Mañeto a Menem cuando dijo usted va a ser presidente puesto menor. Claro. Y ahora maneja tener cuenta del periodismo de guerra nosotros ponemos los presidentes y la Corte por el otro. Yo creo que el origen, ese fracaso del periodismo de guerra que sigue enfilado tiene que ver con esto. El otro día publicaron en la tapa lo de las tres toneladas las tres toneladas de expedientes que tenía el otro y ahí cerrando ahí entra otra vez en juego lo de la protofilia que dijo el Papa el amor a los excrementos el culto a los excrementos tres toneladas de mierda eso es lo que tenía este tipo. Al ayer se mandaron una a la manifestación una ambulancia venía a buscar a un enfermo urgente y la policía no lo dejó pasar no les abrió el paso los tuvieron que retroceder y salir a buscar por otro lado. La mañana del domingo con Martín García Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Gracias. 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 Gracias.